Niño, niño, ¿me podías ayudar a cruzar la calle? Es que no veo bien con las cataratas. Sí, sí, como no, señora. Agárrese de mi brazo. Uy, qué molla, niño. Tú vas al gimnasio, ¿no? No, 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 señora, es genético. No, 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 no. Despacito, despacito, que me roza el juanete. Uy, la molla, niño. Uy, 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 uy.